El nuevo diario trae para toda la familia la tablet, la liga de la justicia, edita documentos, realiza fotos y videos, juega y comparte en redes sociales, incluye software educativo, por solo 88 dólares masiva más 10 cupones, busca la cuponera el 12 de noviembre, incluye funda, retírela en almacenes tropigás, el nuevo diario, periodismo con valores.